Somos conscientes que 10 puntos es una ventaja importante. No sé si es la última o no, al final quedan muchos partidos y en el fútbol se ha visto de todo y se verá de todo, pero es verdad que es un partido importante. Es un partido en el que ellos vienen en una racha muy buena de conseguir resultados con cierta facilidad, con cierta holgura. Es un partido importante, obviamente. Es un partido entre el primero y el segundo de la liga que el segundo quiere estar más cerca.